Hey, muy buenos a todos chavales, a Frichar41 Y estamos de vuelta con un nuevo episodio de SimCity Que bueno, parece que os gustó bastante el episodio piloto Entonces iré con esta serie de momento Vamos allá No se puede poner en español el juego, se hayan mirado y no se puede A ver por donde lo dejamos Vale, traté un poco de encargar Bueno Se ha quedado bueno el día Ahí estamos Ah, sí, ya me acuerdo Que era un terreno malísimo Qué bien Vale Vamos a alentar esto Bueno, bueno, tampoco tanto Vamos a poner la velocidad normal Eh, ya no me acuerdo que hice antes, ni que necesito, ni nada Vale, esto va bien Pues, vamos a ver No tengo un shopper No hay suficientes compradores Pues, creo que eso significa que hacen falta más casas Pues las construimos Creo que eran estas Vale Vale Vamos a ver Ahí está Va a ser hasta aquí Hasta aquí Estoy pensando porque no me gusta como queda Vamos a ponerlo así de momento Vamos a poner por aquí unas comas Residenciales Residenciales Ahí estamos Ah, aquí no me deja Qué bien Vale, más casas Y aquí más Aquí no me deja Aquí Bueno Hasta ahora va bien Esto suministra electricidad Todo Genial Y el agua también llega a todos sitios Vamos bien Aquí está el ayuntamiento Construimos Las industrias Las casas Ah, por cierto Antes de decir Es probable que pronto grabe Una serie de Minecraft multijugador Un amigo mío llamado Jaime Entonces, a lo mejor Que también os veo que Al final no la puedo hacer Y os van a decir Ah, que nada me has hecho Los impuestos Los tengo al 11% Vamos a dejarlos así Porque si no se me cabrean Vale Vale Ahí, he hecho esa cámara No sé, a qué nos podemos construir Las carreteras Vale Voy a construir aquí Tiendas Ahí estamos Bien Bien Tiene que hablar de todo un poco Vale Vale ¿Qué más vamos a poner? También sería cuestión De poner parques Para que mejoren las casas ¿Dónde están los parques? Aquí Vamos a empezar por estas Vamos a empezar por los baratos De momento No quiero romper ninguna casa Vamos a ver Bueno Sabía que No había solución para esa Vale Ahí estamos Vale Nos queda poco dinero Vamos a subir un poco Ah, bueno Ya está Parques Parques, parques, parques Esto es cuando cuesta 400 Un poco caro Uff Bastante bueno Y aquí hace Venga, aquí Perdonadme la voz Vamos a poner aquí Más casas Uy Vale, aquí construyamos más parques Pues se construyen 5 para 5 Creo que lo hago Vale Ahí Casitas Vale Eso va bien Más parques Más parques Más parques Lo más caro es cuando cuestan 1200 Vale Vale Aquí tenemos parques Y dentro de poco Vale Esto está contento ¿Veis? Ya empezó Ahora que hay un parque Estas dos casas Se han unido Están haciendo Un edificio más grande Hay mucho tráfico en la ciudad Autobuses Quiere este tío ¿Viste? Global Taxis Today Bajos impuestos Esto lo piden siempre Chicos Vamos a construir Otro parque Pero más barato 400 Esto es 200 Vale Entonces Vamos a ver Esto está Un falado Tí que te pasa Que rombo a tu casa No tenemos energía Oye macho La electricidad Te llega a tu casa Lo mejor que nunca Bueno No como No podemos ser triste Pero bueno Ponerme en los comentarios Si lo sabéis ¿Veis? Esto ya va mejorando Vale ¿Qué más podemos construir? Servicios públicos ¿Qué decía este? 20.000 Sí hombre Lo vamos a guardar Porque luego nos pedirán ¿Qué es más importante esto? Bomberos Se queman a veces los edificios Hospitales Policía Eso Lo vamos a guardar Vamos a poner esto más rápido Vale Vale Esto va aquí Aquí tenemos un parque Vale ¿Qué pasa aquí? No tenemos shoppers Oye macho Hay más casas que nunca ¿A ti qué te pasa? Más compradores Más casas Bueno ti Tú sabrás Vamos a ver Carreteras Pues ya sabéis que Las casas tienen que ir unidas Las carreteras Si no nos dejan Vale Vamos a ver Si No me gusta como está quedando Pero bueno Pero bueno Es que se le va a dar Vale Vale Ya empieza a llegar la gente Vale ¿Qué más? No sé si No hay algún Ayuntamiento Vamos A ver 4.150 Chaval Chaval Estamos ganando Muchísimo Vale Vale Vamos Oye tío macho Acabo de construir No sé cuántas casas No me fastidies ¿Más parques quieres? Anda Puedo poner aquí Un parque Vamos a ver Más parques quieres ¿No? Toma parques Toma parques Ahora Venga Vamos Bien ¿Más parques? No Más parques Vale Esto sigue aquí Vamos a construir Mira ya me empiezan a pedir Sanidad Que se están poniendo enfermos ¿Verdad? Pues mira Enfermos Y lesionados Pues vamos a ponerlo ya Ahora que tenemos dinero ¿Dónde podemos poner un hospital? Una zona donde hay bastantes casas Por ejemplo aquí Aquí Cerca de esta casa Ahí está Ya tenemos hospital Sí señor Después les pedirá que lo editemos Y pongamos Más aparcamientos Más zonas para los pacientes Todo esto Este es el que le pasaba Un estudio de la ropa Que quieren más trabajo Esto está parcadeando No sé por qué Vale Esto es para ver Las otras ciudades Que podemos construir Pero bueno Que construyamos más Amparcamientos Eso ya lo vale Como vuelvo a mi ciudad Aquí Más power Más energía Venga Ahora Yo hago lo que le decís Más energía Queréis Pon más energía Pon más energía Ahora Como están las suficientes La tenemos Bueno Va bien esto Va bien Estos quieren sanidad Tío Creo que ya hay Nacho Acabo de poner un hospital Está continuando ¿No? Tratando a tres pacientes Nacho Vete al hospital Está ajustarla A tu casa Este que le pase Porque estos Vale Que necesita más trabajadores Pero no sé Que reconstruye Hacenas residenciales Comerciales O de industrias No estoy muy seguro Vamos a poner más de esto Bueno A lo mejor Podemos poner más industrias Mejor Vamos a hacer así Bueno La he liado Ah no Vale Y ahora ponemos aquí Industrias ¿Hola? Vamos Industrias padarito Vale Vale Esto va bien Ya marcha Ya marcha Ya marcha Esto va cogiendo energía Veis Ya piden Algo se está quemando Algo se está quemando Que quiero verlo O sea ahora Ahora veis Esto está quemando Al principio Solo echa humo Después se descontrola Y se quema En la casa Entonces vamos a ponerlo Ya Vamos a ponerlo Pues por ejemplo No sé Aquí Vamos a ponerle Vamos a ponerle Alejado de la ciudad Ahí la tofe Vamos a poner Esto así Esto así Y aquí va a ir No me entra ¿Verdad? Que bien Ah vale Vale Ya tenemos esto Oye tío Ya está construido ¿Ve? ¿Y este qué dice? Quieren una alarma De fuegos Para que no se duerman Los bomberos Vale Le ponemos esto Para que los bomberos No se duerman Porque hay que echarse Así está en el trabajo Claro Ya está Esto que quieren Ahora Quería Ya no me sale Pero creo que Quería Una mina de carbón Pero yo voy a ponerlo Alá Que dice De momento No es Pero ya Es otro nivel Ya cuando tengamos Más dinero Lo pondré Bueno chicos Vamos a dejar El episodio De hoy Por aquí Hemos construido Más casas Más parques Tenemos ya El vertedero Lo cual Hay que ampliar Los bomberos El hospital Estamos ganando Mucho dinero Más voy a bajar Los impuestos Porque no se me cabrean Así que bueno Espero que os haya gustado Darle like Comentar Suscribiros Y hasta la próxima No se me siguen Gracias.